¡Hola a todos! Soy Repastraife y estamos en Mythic Heroes y hoy vamos a hablar de las nuditas del parche que salieron ayer y que introdujeron ayer, así que vamos a darle cañita. Hacía tiempo que no subía vídeos, pero básicamente porque tampoco hay mucho de lo que hablar. Yo sigo jugando al juego, el juego me encanta, me sigue gustando, pero al final no tiene un contenido increíble que se tenga que hablar de él. Ya he hablado de la mayoría de las cosas, así que si hay algo de lo que queréis que hable y demás, pues decidme en los comentarios, pero tened en cuenta si ya he hablado de ello en algunos vídeos anteriores o no. Pero bueno, básicamente eso, sigo jugando, aunque no suba vídeos de forma tan asidua. Supongo que iré subiendo uno o dos vídeos semanales con la información y demás. Hablando de información, ayer pues hicieron un streaming en Twitch, duró como unos 50 minutitos o así, en el cual la mitad del tiempo era dando como regalos y demás a la gente que estaba por ahí, pero hablaron de unas cuantas cosas interesantitas, ¿vale? Dieron cuatro códigos, los cuatro códigos son básicamente 100 diamantes cada uno, y aparte hace dos días o así dieron un quinto código, uno dieron un primer código. Entonces, los cinco códigos los vais a tener en la descripción, ¿vale? Por si queréis echarle un vistazo. No sé si el código que dieron hace un par de días ya ha terminado o lo que sea. Tened en cuenta que si este vídeo lo veis muy avanzado en el tiempo, es decir, dentro de dos meses, pues seguramente los códigos estén caducados, ¿vale? Pero bueno, sin más. Entonces, una de las cosas que dijeron, que está bastante, bastante bien, y es en el tema del gremio, ¿vale? Esto no lo digo yo, lo dicen los propios desarrolladores, y es que en el tema del coliseo, ya sabéis que, bueno, cuando, antes de hablar del coliseo, aquí en el jefe del gremio, si pincháis, pues sabéis que el dragón bélico, conforme le vais pegando y todo eso, pues os va dando reliquias. Las reliquias se utilizan aquí, en el tema del coliseo, para daros de hostias con ellos. Debes estar, yo no puedo entrar en el coliseo, tienes que ser del top 30 de tu propio gremio para poder entrar, ¿vale? Por ejemplo, aquí, si bajamos, pues, por ejemplo, Crispin, o Joalpi, o Delta Crow, o Inquisidor, o Gebro, son personas que no pueden entrar a la batalla, ¿vale? Entonces tendrían que mejorar su poder para poder entrar a la propia batalla del gremio. Si le damos a unirnos, aquí es donde podemos utilizar las reliquias. Y según los propios creadores, que esto mucha gente lo habrá hecho, yo he de reconocer que no lo estaba haciendo tanto, es decir, últimamente sí, porque he visto que se me acumulaban las reliquias, pero básicamente el tema de las reliquias hay que utilizarlo siempre, ¿vale? Hay cositas como son estas, por ejemplo, que te dan recompensas extra. Entonces ese tipo de cosas hay que utilizarlas porque, fijaos, por ejemplo, dentro de un día todas estas reliquias se van a ir, ¿vale? Todas estas se van porque le queda un día, es decir, hay que utilizarlas, intentar atacar, incluso si vais a perder, a ver, yo os recomiendo que si vais a perder no ataquéis, ¿no? Pero, por ejemplo, aquí, esto, pues podríamos pegarnos, no sé si he gastado los tres, a ver, un momento, vale, pues digo, a ver, pincho, bueno, es que este, no sé yo, ¿eh? Pero bueno, imagínate, ¿no? Que quiero hacer un equipo de esto de aquí, rollo así, de los de fuego, por ejemplo, y le meto un Zeus, ¿no? Y pone 924.000 a 1.300, me va a pegar un palizón, ¿no? Pues entonces intento, bueno, yo no voy a intentar nada porque básicamente por mucho que le suba el poder, pues me van a dar por el culo, ¿no? Pero básicamente si estuviésemos ahí, pues le podríamos poner alguna de estas reliquias que, pues eso, aumenta un 5% los atributos de los héroes. Esto de aquí reduce el daño recibido por los héroes en primera línea. Esto sobre todo, pues, por ejemplo, si ellos son menos, pues si encima son menos y encima le van a hacer menos daño a tus tanques, pues mira, o a la gente de tu frontline, pues mira, ¿no? Pero sobre todo esto está bastante, bastante bien. Yo me estaba esperando porque digo, bueno, cuando salga torre iluminada, pues dos recompensas, ¿no? Entonces también podéis hacer eso, el rollo esperáis, y cuando salga aquí torre iluminada o lo que sea, pues podéis hacer el tema de las dobles recompensas. Se aumentan todos los atributos de los héroes guardianes en un 20%, ojito, ¿eh? Los héroes guardianes. Entonces a lo mejor si pinchamos aquí, ¿vale? Imaginaos, imaginaos esto. Si pincho aquí, el daño aumenta y encima te pongo un equipo de guardianes, aunque el equipo de guardianes ya lo he gastado, pero es que no hay nada aquí. Te pongo estos cuatro y me como una polla como una olla, ¿vale? Pues entonces nada, simplemente eso. Vale, seguimos con las cositas. El resumen de esto es, utilizad las reliquias siempre, ¿vale? Utilizadlas porque si no las vais a perder igualmente, ¿vale? Ha aparecido una especie como de Carnival Pack, es decir, un paquete de la tienda. Yo no lo he visto en la tienda, de hecho, pero bueno, es para pagar. En la tienda de lo que me he fijado es que hay una cosita bastante interesante. No sé si es esto de aquí. Esto está súper bien, de hecho, es decir, ¿cuántos son? 10.000, 12.500 diamantes, 12.500 diamantes por 5 euritos, quiero decir, a ver, es un robo en general, pero, es decir, digamos que otros juegos roban más todavía, quiero decir, por 5 euros. 12.500 diamantes es bastante, bastante buen precio, así que si os sobran 5 euritos, ya sabéis, ¿vale? Esto es comparable a cierto juego que no voy a nombrar porque está prohibido, ¿vale? Es como, es el Voldemort de los gachas, pero son como las recompensas avanzadas, ¿vale? De el Voldemort de los gachas, ¿vale? ¿Qué más cositas? Nuevas funciones, agregamos más optimizaciones a la función. Vale, bueno, esto han metido más Quality of Life que simplemente, pues, optimizaciones como tal, ¿vale? Luego, además, ajustamos la cantidad de piezas del rompecabezas obtenidas, ¿vale? ¿vale? Junto con este parche, reiniciaremos el temporizador de la arena en los servidores 4 y 5, ya que no están sincronizados, bla, bla, bla. El tema de las cavernas del Zodíaco, yo creo que no lo voy a poder ver porque ya me lo he pasado, creo. Ya lo he hecho hoy y eso, pero bueno, básicamente, aquí, lo que podemos hacer ahora es, si pinchamos, obviamente no puedo darle, pero si le dais a saquear, os va a salir la cantidad de, bueno, pues, cuál queréis saquear, ¿no? ¿Qué nivel del boss queréis saquear? Porque ya sabéis que los niveles más bajos os dan más tokens de estos de los grises, bueno, de los lilas, y conforme subís de nivel, pues, os dan más de los amarillos, luego de los naranjas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dependiendo de, oye, pues, me hacen falta de los lilas para subirme este pavo, pues iréis a niveles un pelín más bajos y, si queréis más, pues, a niveles más altos. Aquí también lo que dijo es que contra este, este ya sabéis que es una especie de, bueno, que tiene como seis círculos, ¿vale? Y aquí, básicamente, la forma, lo que hemos visto en el propio stream es que el tío este se pasa el nivel 7 simplemente quitando el auto, ¿vale? Si quitas el auto, en teoría, te hace incluso menos daño todavía. Yo de normal quitaba el auto y le iba dando a las ultis, pero se ve que ese no es ni la opción buena, simplemente quitas el auto y atacas, ¿vale? Y si haces eso, pues, básicamente, el tío no te hace nada de daño y tú le haces bastante, bastante dañito. Así que, bueno, esa es otra cosa que he venido a resumiros también el streaming. Si es que me traga una hora de un directo en inglés, ¿vale? Que yo no sé, no sé ni español. Pero, bueno, entonces, eso, bastante, bastante chido. Luego, corrección de errores en la arena, que esto, pues, bueno, básicamente, corrección de errores. Entonces, ¿qué más hay por aquí? Y luego, cambio de invocación de día limitada. Esto es bastante interesante también y vamos a comentar y es que, básicamente, antes, o lo que solía ocurrir, ¿vale? Un momento, pim, pam, pum. Aquí en lo de... no, aquí no, aquí obviamente no. Aquí en el tema del santuario de invocación, ¿vale? Fijaos que quedan 7 días y 14 horas. Es decir, esto se resetea la noche del sábado, el domingo, al menos aquí en España, ¿vale? En Latinoamérica, pues, será la noche del sábado, ya está. Es decir, a las 6, a las 7, a las 8, algo así, ¿no? X, a la hora que sea, me da igual. Entonces, esto ocurre así ahora. ¿Qué pasa? Que a partir del siguiente fin de semana, es decir, dentro de 7 días, básicamente, el día, el día que se va a hacer el reseteo, no va a ser el domingo, entre comillas, sino que va a ser el sábado, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que, bueno, para la gente de Latinoamérica, el viernes por la noche. ¿Qué ocurre? Que ese día entre el sábado y el domingo en España, ¿vale? Pues va a haber, ese único día, durante 24 horas, va a haber dos banners. Va a estar este banner, al cual le quedarán unas pocas horas para desaparecer, y estará el otro banner que empezará, y, bueno, pues durante esas 24 horas tendremos, pues seguramente, el banner de Nugua, que está a punto de terminar, y el banner de Lucifer, que recién empieza. Entonces, está bastante, bastante bien, porque podéis seguir eligiendo si tirar, si no tirar, etcétera, etcétera, ¿vale? Espero que sepáis eso, que a partir de ahora, el banner de invocación limitada siempre va a empezar en la, digamos, en España, la madrugada del viernes al sábado, y en Latinoamérica, pues viernes por la noche, ¿vale? Y esto, básicamente, sería todo lo que han metido, lo que van a meter, o lo que está metido en el parchesito de diciembre. Obviamente, aquí no hablan de eventos y ese tipo de cosas, porque yo entiendo que eso, pues en un par de semanas, será cuando empiecen a salir cosas. Entonces, bueno, a disfrutar, a seguir disfrutando del juego, a seguir intentando avanzar en la campaña y demás, y, bueno, pues pasárselo bien. Yo ya os digo, en cuanto haya algo de interés, o si hoy, por ejemplo, me decís, oye, pues me gustaría que me hablaras del museo, o me gustaría que me hablaras del taller de alquimia, o de no sé qué, no sé cuánto, pues yo mañana otraré algún vídeo, o si no, mañana pasado y demás, pero durante estos días estaré atento a los comentarios por si, eso, por si consideráis que hay algún vídeo que os puede resultar de interés y demás. Así que, nada más, que no se os olvide pillar los códigos de abajo, espero que os haya gustado, un besito en eso de tan rico que tenéis, y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.